Paz 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 No debes llorar cuando me vayas No debes llorar cuando me vayas Pero pa' que llanto todo el brillo Que te nace en esa hermosa cara No debes sufrir porque me marcho No debes sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas Contigo siempre estará mi alma Dejaré contigo aquí mis besos Para que los guardes Te recuerdo porque la canción Que te gustaba para que la escuches Con mi alma No quiero verte llorar Cuando tenga que marchar Quiero que tú estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz No debes llorar cuando me vayas No debes llorar cuando me vayas Que no pa' que llanto todo el brillo Que te nace en esa hermosa cara No debes sufrir porque me marcho No debes sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas Contigo siempre estará mi alma Dejaré contigo aquí mis besos Para que los guardes Te recuerdo también la canción Que te gustaba para que la escuches Con mi alma No quiero verte llorar Cuando tenga que marchar Quiero que tú estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz Quiero que estés feliz Martín Mixx Martín Mixx Nopulante Martín Mixx Nóis Mi alma Amén Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi roll